Hola, soy María, vecina del Valle Villacubas. Hace poco se inauguró la luminaria LED en todo el Valle. Por eso queremos agradecer al señor Intendente por tan importante obra que nos brinda, seguridad, ahoyamos energía, contribuimos con el medio ambiente y por sobre todo hace que nuestro Valle Histórico Villacubas se vea mucho más lindo.